Historia Argentina La dictadura militar 1976-1983 Del golpe de estado a la restauración democrática Marcos Novaro, Vicente Palermo La guerra de las Malvinas Lo que necesitaba en estos momentos el pueblo argentino No era que el ejército y la marina entraran en las Malvinas Sino en los cuarteles Julio Gordázar, 29 de abril de 1982 Declaraciones a la agencia F en Blausten, Subieta, 1998 1. Un conflicto perfecto La excepcional densidad política de la cuestión Malvinas descansa Ante todo, en su vastísima popularidad Ella estaba profundamente enraizada como causa nacional en la sociedad argentina De estas raíces se alimentaba la obsesión Malvinera de los militares Para quienes la relevancia de la cuestión Así como la perfección de la posición argentina en el conflicto Eran simplemente artículos de fe No se equivoca el almirante Anayan Cuando, tras catequizar sobre el concepto de interés nacional Valores considerados vitales por los cuales los pueblos están normalmente dispuestos a luchar Sostiene que Nadie ha puesto en duda que la cuestión Malvinas Su recuperación e integración al territorio nacional Y a la sociedad argentina Constituye un interés nacional desde el 3 de enero de 1833 Mientras el proceso se internaba más y más en su decadencia La cuestión Malvinas se fue aproximando a una fecha de gran importancia simbólica Ya que en 1983 se cumplirían 150 años de usurpación británica Un ciclo y medio de irredención Era una auténtica afrenta al honor nacional A un tiempo El norte al que abrazaban con fervor los jefes militares en apietos Esto es La perspectiva geopolítica de convertirse en potencia regional Potenciaba la demanda de raíz nacionalista territorial Al cubrirla de ropajes supuestamente objetivos Científicos La importancia fabulosa de los recursos naturales Y la relevancia del dominio espacial para el desarrollo del estado nacional En suma La idea de recuperar las Malvinas no era en absoluto artificial ni circunstancial Era un proyecto de larga data Sustentado de motivaciones sinceras del régimen militar Que se descontaba que contaría con un amplio respaldo civil Pero muchas ideas por el estilo nunca llegan a concretarse Una guerra con Chile también fue un sueño de los militares duros Y no tuvo lugar Si sería un error atribuir la ocupación de las islas a causa puramente coyunturales También no sería olvidar las circunstancias por las que este proyecto encontró En los meses previos a abril de 1982 Un camino libre de obstáculos Por muy importante que fuere la cuestión Malvinas Para los militares y civiles del régimen Recién entró en la agenda de la política exterior Como prioridad urgente Durante la breve presidencia de Viola Oscar Camillón, su canciller Confesaría luego haberse sentido en una carrera contra el tiempo Atribuyendo la urgencia a la presión de los militares que estaban haciendo del tema Algo muy peligroso En dicha inclinación A dar prioridad absoluta a Malvinas Se conjugaban dos talantes muy diferentes pero complementarios Expresados por Anaya y Galtieri La ambición de realizar un proyecto vital Y consideraciones de política doméstica de corto plazo Hacia fines de 1981 El régimen militar necesitaba imperiosamente logros Que permitieran revertir una situación que Si bien no era desesperada Le hacía ya inviable la prosecución de sus objetivos fundacionales A los que no había renunciado La ocupación de las islas apareció como una alternativa tentadora Pues satisfacía objetivos nacionales de largo plazo Y era, a la vez, muy prometedora en el corto Ya que proporcionaría un gran capital político Concretaría la unidad nacional y la del propio régimen Permitiendo restablecer su pérdida Ocesión dominante con poco esfuerzo Se utilizaría la fuerza Lo que indiscutiblemente Legitimaría las fuerzas armadas Al demostrar lo imprescindible que eran para la nación Pero no habría que combatir Ya que las islas serían tomadas por la fuerza Pero para negociar Galtir y Anaya Amigos personales desde hace muchos años atrás Se encontraban Pues Ante el conflicto perfecto La decisión de otorgar al conflicto Una extrema prioridad Y disponerse al uso de la fuerza para resolverlo Se forja en el seno de la junta militar En el marco de los acuerdos entre Galtir y Anaya Y secundariamente la Midoso Para desplazar a Viola Ellos formularon su estrategia Sobre la base de un diagnóstico Que maduró rápidamente Pero necesitaban una figura emblemática Que encarnará la ideología del territorialismo Con un convincente sustento intelectual Y la encontraron en Nicanor Costa Méndez Abogado como Martínez de Hoz Costa Méndez no era solamente Un destacado miembro del establishment Con antecedentes intachables En su condición de ex ministro De relaciones exteriores de Anganía Sino también un gran conocedor De la propia cuestión Malvinas No era en modo alguno una rareza Sino la fina flor del nacionalismo Territorialista de élite Un auténtico representante De la real política de gran potencia Que encaja tan mal En las reducidas capacidades del Estado argentino En el corcierto internacional Como una turbina de avión En un grañador de madera balsa Y era, sobre todo Un diletante de la diplomacia Enteramente dispuesto a confirmar Las conjeturas de la Junta Militar Y traducirlas en argumentaciones Que orientarán sus pasos futuros Estas sostendrían Básicamente Que las negociaciones con Gran Bretaña No estaban conduciendo a nada Y que los ingleses Jamás se vendrían de buena voluntad A negociar seriamente Al asumir como canciller El estado de ánimo de Costa Méndez Se podría definir con una palabra Frustración Como argumentaría luego Las negociaciones con Gran Bretaña No habían progresado Un ápice desde 1969 Ni progresarían a menos que La Argentina Alterara radicalmente las circunstancias Es decir Los medios diplomáticos Deberían estar respaldados Por la amenaza Y Eventualmente El uso de la fuerza La evolución del conflicto Había sido sin duda Compleja desde 1965 Cuando se votó la resolución 2065 En la ONU Reconociendo los derechos Argentinos E invitando a las partes A negociar Pero parecía posible Una negociación activa Gran Bretaña Mantenía en verdad Una actitud errática Sectores de la diplomacia Y la burocracia británicas Habían tomado varias iniciativas De franca Y práctica Voluntad negociadora Que habían sido Recurrentemente frustradas Por la prensa Y el parlamento Donde no era raro Que conservadores Y laboristas Coincidieran en argumentos De principio Contrarios A las propuestas La última Un retroarrendamiento Lisbeth Alentada por el Foreign Office Había culminado En un papelón El emisario Del servicio diplomático Británico Ante los comunes Nicolás Bradley Sufrió una unánime Rechifla En diciembre De 1980 En paralelo Londres Había impulsado En el archipiélago La formación De instituciones Representativas Locales En las elecciones De los consejos Isleños De 1980 Triunfaron sectores Muy duros Es dudoso Que los hubiera Hablandos En lo que Atañe A entendimientos Con la Argentina En materia De soberanía Lo cierto Es que para El establishment Político De Gran Bretaña La retórica Proisleños Se fundaba En valores Y motivaciones Tan auténticos Y genuinos Como aquellas Que inspiraban Al territorialismo Argentino Pero no es menos Cierto Que los gobiernos Ingleses Encontraban Crecientes Dificultades Para acompañar La retórica Con el desarrollo Económico O la defensa De las islas La tendencia Claramente Era una Graudal Retirada De la región La decisión De retirar Al buque Patrulla HMS Endurance Para abril De 1982 Ya estaba tomada Era de público Conocimiento Y hacía patente El marco más Amplio Dentro del cual La política Específica Para Malvinas Y los malvinenses Empezaba a encajar Mal Como señala Charlton La importante Revisión Llevada a cabo En 1981 En política De defensa Estableció El futuro De Gran Bretaña Como nación Europea Y poder Regional El Defense White Paper De junio De 1981 Sugería Un abandono De la presencia Naval británica En el Atlántico Sur Y en la Atlántida Y la reducción De la flota De superficie Para centrarse En el poder Submarino En sintonía Con los objetivos Fiscales Del gobierno Conservador Estos cambios Definían Una tendencia Perdurable Como dicen Max Hastings Y Simon Jenkins El tesoro No había mostrado El menor interés En el desarrollo De las islas El acuerdo De comunicaciones Con la Argentina No había sido Cumplido Por los británicos El informe En Shackleton Estaba ya Polvoriento Los isleños No habían conseguido La nacionalidad Británica plena Hasta el British Antarctic Survive Estaba por cerrar Su estación En las Georgias Del sur Por falta de fondos Si alguna vez Una nación Estuvo cansada De sus responsabilidades Coloniales Fue esta La lógica Indicaba Que la mejor Opcional Argentina Era facilitarle Las cosas A los sectores Ingleses Favorables A la negociación Despejando De obstáculos El proceso Por el cual Las alteraciones Estratégicas Más amplias Terminarían De hacerse sentir La hipótesis De que Como hasta entonces Los ingleses No habían cedido La soberanía De las islas Entonces No lo harían nunca Carecía de fundamentos Pero la tarea De despejar El camino Necesitaba Dos pilares Fundamentales Tiempo Y un cambio Sustancial En la actitud Argentina Hacia los pobladores Del archipiélago Existía además Una incompatibilidad Básica Entre esa tarea Y la presencia De una dictadura En la Argentina En los años Inmediatamente Anteriores Al conflicto El consenso Sobre la necesidad De tomar en cuenta Los deseos De los isleños Sin duda Se fortaleció En la política Inglesa Ciertamente El foreign office Y otros sectores De la burocracia Británica Encontraron En ello El principal freno Para negociar Aunque era Una cuestión Bastante ambigua Tomar en cuenta Los deseos Quería decir Cosas distintas En diferentes momentos Formalmente Ese principio Nunca fue Enunciado Bajo una Forma Conclusiva De modo Que el gobierno Inglés Jamás Se ató A sí mismo A las manos Simplemente Declaró A veces Tenerlas Atadas Como sea El camino Más prometedor Para la Argentina Podía rendir frutos Solo en el Lergo plazo Jugando a favor De las tendencias Generales Que Encuadraban El conflicto En la política Británica Proporcionando Incentivos A los Negociadores Y Desalentando A los Indispuestos Con la Negociación Y Sobre todo Reconociendo Que la cuestión De los Isleños No era un Mero pretexto E involucraba Principios Bien Enraizados Tanto en la Política Inglesa Como en el Derecho Internacional Una Declaración En el sentido De que Los deseos De los Isleños Serían Respetados Habría sido Muy Rendidora Pero la Diplomacia Argentina No lo Entendió Así Nótese Que la Resolución 2065 Que ni siquiera Gran Bretaña Había votado En contra Y las Buenas Disposiciones Inglesas Inmediatamente Ulteriores Tuvieron Lugar Durante Un Periodo Constitucional En la Argentina Desde Entonces Hasta 1980 La Argentina Padeció Cresiente Inestabilidad Política Y Prolongados Periodos Dictatoriales Se Podía Entender Que Los 1800 Isleños Que más Allá De los Intereses Defendidos Por el Lobby De las Falklands Se Consideraban Súbditos Británicos No Tenían El Más Mínimo Deseo De Vivir Bajo Un Régimen Dictatorial Igual Que Buena Parte De Los Argentinos Solo Que A Diferencia De Estos Podían Evitarlo Exigiendo De Los Partidos Ingleses Que Limitasen El Alcance De Las Negociaciones Y Esos Partidos Se Inclinarían A Hacer Lo Que Se Les Pedía Al Menos Mientras No Resultara Excesivamente Caro Llama Profundamente La Atención En Todo Esto La Tesitura De Las Elites Argentinas Para Las Que Los Isleños Eran Apenas Un Molesto Detalle Se Decía Que Intereses De Los Isleños Pero No Sus Deseos Más Allá De Lo Complicado De La Distinción Entre Intereses Y Deseos La Pregunta De Cómo Podría Ser Respetado El Interés De Un Isleño De No Vivir Bajo Una Dictadura Nati Selasia Porque Porque En Verdad La Cuestión De La Democracia No Parecía Tener La Menor Conexión Con La Soberanía En Las Malvinas Esto No Podría Ser De Otra Manera No Solo Para Militares Sino También Para Muchísimos Civiles Para Quienes El Asunto Malvinas Estaba Compuesto Por Una Y Solo Una Dimensión Importante El Territorio Volviendo A Gran Bretaña Otro Obstáculo Para La Negociación Era Que Los Sectores Dispuestos A Colocar La Cuestión Malvinas En El Tope De La Agenda Interior Inglesa Eran Los Menos Proclives A Negociar Con La Argentina Sobre La Base De La Resolución 2065 Con Ellos Simpatizaba La Primera Ministra Margaret Thatcher Elegida En 1979 Aun Dispuesta A Alterar El Encuadre General Condicionado A La Política Para Las Islas Por El Contrario Los Sectores Más Dispuestos A Una Negociación Auténtica Preferían Un Tratamiento Más Cerrado Y Despolitizado Sabiendo Que De Otro Modo Llevarían Las De Perder Conscientes De Que Al Menos En El Corto Plazo Las Condiciones Políticas Domésticas Eran Desfavorables Para Una Negociación Seria A La Vez Temían Que No Ofrecer Nada Empujase A La Argentina Hacia La Ocupación De Malvinas Por La Fuerza Por Eso El Argumento Del Foreign Office Como Recuerda El Informe Franks Falklands Island Review De 1983 Subrayaba Los Costos Inherentes A Las Otras Opciones En Julio De 1977 El Doctor Owen Presentó Un Informe A La Comisión De Defensa Donde Argumentaba Que Era Necesario Realizar Negociaciones Serias Y De Fondo Ya Que Las Islas Eran Militarmente Indefendibles Salvo Que Se Hiciera Una Enorme E Inaceptable Inversión De Recursos Corrientes En Octubre De 1979 Lord Harrington Destacaba Que La Opción Fortaleza Malvinas El Fortalecimiento Militar Solicitado Por Las Autoridades Locales Y La De Continuar Las Conversaciones Sin Hacer Concesiones En Materia De Soberanía Llevaban Implícita Una Grave Amenaza De Invasión Pero Estos Sectores Tenían Un Margen De Acción Muy Reducido Si Por Un Lado Carecían De Condiciones Políticas Domésticas En Un Plazo Predecible Para Negociar La Cuestión De La Soberanía Por Otro Agitar El Fantasma De La Invasión Era Un Arma De Doble Filo Ya Que Podía Terminar Justificando La Fortaleza Malvinas Que No Consideraban Ni Política Ni Económicamente Conveniente Y Que Era Vista Con Muy Buenos Ojos Por Lobey De Las Faglands Así Como Por Sectores De La Marina Británica Insatisfechos Con El Futuro Que Les Deparaba El Gobierno Conservador Era Mejor Dejar Las Cosas Como Estaban Y Hacer Lo Posible Por Enfriar El Asunto A La Espera De Que Los Argentinos Siguieran Siendo Razonables Es Lo Que En Efecto Pretendió Hacer Londres La Argentina Por Lo Tanto También Podía Dejar Pasar El Tiempo Gran Bretaña No Disponía De Una Estrategia Clara Pero No Hacer Nada No Significaba Nada Sino Una Serie De Cambios Graduales Que Podrían Generar Con El Tiempo Un Cuadro Diferente Sin Embargo En Lo Inmediato Gran Bretaña Aparecía Indiferente Ante Las Pretensiones Argentinas Y Ello Resultó Fatal Porque Equivalió A dejar La Cuestión En 1982 En Manos Del Proceso De Todos Los Problemas Que Involucraba El Conflicto Los Militares Y Costa Méndez En Ese Entonces Identificaban Únicamente Aquel Que Podían Permitirse Identificar Esto Es Los Hipotéticos Intereses Económicos De Los Ingleses En El Archipiélago Sobre Los Cuales Se Manifestaron Sin Duda Sinceramente Dispuestos A Negociar En Terminos Muy Generosos Ver Ver Los Isleños Una Simple Excusa Inglesa Y En Las Dificultades Británicas Para Superar Las Posiciones Domésticas Contra Puestas Una Confirmación De Que Gran Bretaña Descartaba Para Siempre Negociar La Soberanía Completaba El Círculo Dentro Del Cual Los Gobernantes Argentinos Se Encerraron A Sí Mismos Con La Absurda Convicción De Que Los Asuntos Económicos Eran Los Únicos Que Movían A Los Ingleses Enteramente Imbuido De Un Espíritu De Santa Indignación Frente A La Obstinación Y La Iniquidad Británicas Costa Méndez Estaba Dispuesto A Su Vez A Corroborar En Los Militares Otras Presunciones Muy Importantes Acerca Del Comportamiento De Estados Unidos La propia Inglaterra Y Las Naciones Unidas Cuando El Conflicto Entra En lo Que Hace A Los Estados Unidos El Hecho De Que Galtiere No Tuviese La Menor Idea Sobre El Funcionamiento De Los Asuntos Internacionales No Es El Único Factor Que Alimentó Sus Descomunales Ilusiones Sobre La Relación Especial Y La Alianza Anticomunista Con Aquel País Si El General Se Sintió Cortejado Y Mimado Por Los Estadounidenses Fue Porque No Faltaron Militares Y Civiles De Washington Que Lo Mimaran Y Cortejaran Así Como Tampoco Faltaron Justificaciones Intelectuales Refinadas Al Respecto Como Las Que Ofreció John Kirkpatrick Cuando En su Visita A Washington De Noviembre De 1981 Galtiere Fue Celebrado Como Una Personalidad Majestuosa Se Inauguró Una Serie De Gestos Que Resultó Fácilmente Malinterpretada En El Elemental Mapa Cognitivo De Los Altos Mandos Argentinos De Entonces Aún Más Tosco Que En Tiempos De Videla Mentalidades De Cuartel Como La De Galtiere Se Inclinaban A Considerar Que La Posición De Un Miembro De La Buro Casi Estadounidense Era Representativa Del Gobierno Como Un Todo Señales Imprecisas Emitidas Como Parte De La Política De Fortalecimiento De Las Oces Especiales Como Las Que Thornton Y Otros Autores Le Atribuyen A La Embajadora Kirk Patek Tuvieron También Un Impacto Equívoco En Las Cabezas Calientes De Los Uniformados Contra Las Apariencias La Administración Reagan No Planteó Una Posición Radicalmente Distinta De Refiere A La Necesidad Genérica De Regresar A La Democracia Y Más Específica De Mantener El Embargo De Armas Pero Dentro El Nuevo Encuadre De Las Relaciones Este Oeste Liderado Enérgicamente Por Reagan El Ideologismo Serril Y Militante De Los Jefes Que Rodean A Galtieri Adquiría Otro Valor El Nuevo Gobierno Republicano También Apreciaba El Establecimiento De Estado Con La Vacilante Gestión De Viola A Dar Señales De Alarmante Deriva Política Así Las Cosas Los Argentinos Edificaron Sobre La Base De La Existencia En Parte Real Y En Parte Supuesta De Claros Intereses Mutuos La Expectativa De Una Neutralidad Estadounidense En El Caso De Que La Argentina Ocupara Las Islas Malvinas Costa Mendes No hizo El Desalentar Estas Esperanzas Al Contrario Las Partilizó Con El Abono Intelectual De Su Análisis Sobre La Crisis De Suez Se Llegaba Así Todavía Más Lejos Más Que Una Neutralidad Se Esperaba Que Los Estados Unidos Prenasen Una Eventual Intención Punitiva Británica Pero Pero Una Represalia Militar Era Considerada Como Una Posibilidad Aún Más Remota Galdir y Anaya Estimaban Que la Declinación De Las Capacidades Militares Británicas La Decadencia Del Viejo Imperio Y La Erosión Irreversible De Una Voluntad Nacional Harían Extremadamente Improbable El Combate Como Quiera Un Intento Británico De Responder Enérgicamente A La Acción Argentina Tropezaría No Solo En Washington Sino También En Nueva York En Las Naciones Unidas Dado El Encuadre Anticolonista Fijado Por La Asamblea General En La Resolución 2065 Se Descontaba Que El Tercer Mundo Se Alinearía Con La Argentina Por Lo Tanto El Respaldo Cualquier Posición Propuesta Por Los Ingleses En El Consejo De Seguridad Sería Insuficiente Aún En Caso Contrario La Unión Soviética Y China No Queriendo Ensuciar Sus Imágenes Anticolonialistas La Betarían En Suma Gran Bretaña No Podría Ir Más Allá De Represalias Limitadas Al Campo Diplomático Y Comercial Poco Duraderas Con Cuadro De Contumás Negativa Inglesa A Negociar Seriamente Pero Incapacidad Para Neutralizar Una Acción Efectiva Argentina Dentro De Él Adquirió Sentido La Decisión De La Junta Militar Herméticamente Tomada Y Conservada De Recuperar Las Islas A Lo Largo De 1982 Fuera Mediante Una Intensa Depresión Diplomática Fuera Porque Casi Seguramente La Labor Diplomática No Daría Resultados Inmediatos Mediante La Fuerza Desde Luego El Empleo De Este Recurso No Supondría Un Enfrentamiento Bélico Sino Que La Argentina Lo Usaría Para Alterar A Su Favor El Tablero De Negociaciones Y Su Atversario Tendría Que Resignarse A Negociar En El Nuevo Tablero Esa Decisión Cristalizó Con El Cambio De Gobierno Como Adnita Nayan Se Actualizaron Los Planes De Ocupación Vigentes Desde 1962 En Enero De 1982 La Junta aprobó La Directiva De Estrategia Nacional 182 Estrictamente Secreta Que Resuelve Analizar La Posibilidad De Utilizar El Poder Militar Para Obtener El Objetivo Político A A Los Efectos Prácticos El Objetivo De Ejercer La Soberanía Sobre El Archipiélago Por Un Medio U Otro Antes De Fin De 1982 Equivalía A Decidir La Toma Anaya Admite Expresamente La Decisión Adoptada De Negociar Durante Todo 1982 Y Mientras Tanto Formular Las Previsiones Militares Y Políticas Necesarias Para Poder Enfrentar La Eventualidad De Una Acción Militar Ello Si Hacia Fines Del Año Resultara Evidente Que El Curso Diplomático Era Inconducente En La Cancillería Mientras Tanto Se Había Despejado El Camino Para Acompañar Este Proyecto Costamente Conocía Perfectamente La Compleja Situación Inglesa Y Que El Foreign Office Estaba Inmensamente Interesado En Un Arreglo Así Lo Admite En Un Testimonio El Gobierno Británico Debía Concentrarse En Otros Problemas Principalmente Por Razones Económicas Seguí El Debate Sobre Defensa En 1981 Mi Conclusión Es Que Sería Muy Difícil Para Gran Bretaña Mantener Las Islas Sin Nuestra Cooperación Y Que El Acuerdo De Comunicaciones De 1971 Iba A Ser De Fundamental Importancia Gran Bretaña Estaba Perdiendo Interés En La Zona O Por Causa Del Presupuesto De Defensa Estaba Compelida A De Gerland Y Prestar Menos Atención Al Asunto Pensamos Que Esos Motivos Económicos Compensarían El Poder Del Lobby De Las Falklands Este Cuadro Debía Haber Alentado A Dar Tiempo Al Tiempo Y Continuidad A Las Políticas De Integración Física Y Cultural Que Se Venían Desarrollando Desde Principios Reglos 70 Profundizando La Orientación Que Oscar Camilión Alcanzó Desbozar Acompañado De Unos Pocos Diplomáticos De Carrera Estos En cambio Fueron Inmediatamente Relegados Al Asumir Costa Méndez Para Poder Sostener La Tesis Pesimista De Que La Negociación Era Inviable Si La Política Casi Besánica De Endurecimiento Adoptada Desde El Principio De Su Gestión Implicó Un Giro De 180 Grados Respecto De La Orientación Seguida En la Década Anterior No Fue Por Ningún Cambio Fundamental En Los Términos Intínsecos Del Conflicto Malvinas Sino Porque La Estrategia Inteligente Era Lenta Para Nada Afín Con Los Tiempos Del Proceso Se Eligió Así El Diagnóstico Que Se Acomodaba A La Necesidad Domésticas No Uno Ajustado A Las Características Del Conflicto Dado Que Las Nuevas Orientaciones Creaban Para Gran Bretaña Un Cuatro De Debilidad Estratégica Se Interpretó La Situación Como Una Oportunidad Para Forzar Las Cosas Y Obtener Resultados En Los Plazos Que El Proceso Necesitaba Aunque La Decisión Se Mantuvo En Secreto El Gobierno Comenzó A Ejercer Una Intensa Presión Política Y Diplomática Sobre El Reino Unido Para Imprimir Un Ritmo Apremiante Y La Prensa Más Próxima Al Régimen Se Hizo Echo Del Endurecimiento Manifiesto De La Posición Argentina Varios Artículos De Jesús Iglesias Rouco En La Prensa Aluden A Esos Cambios La Argentina Exigiría Una Renovada Agenda De Negociaciones Y Plazos Fijos Para Obtener Resultados Iglesias Rouco Informaba También Que Los Estados Unidos Estaban Dispuestos A A A Acompañar La Nueva Posición Argentina Y Advertía Que No Podía Descartarse Un Intento De Dirimir Militarmente Conflictos Durante Ese Año Sin Gran Bretaña No Sabía A Poco De Lanzada Esta Estrategia Sus Plazos Se Acortarían En Virtud De Una Lógica Propia Era Difícil Mantener El Secreto Interna Y Externamente Durante Varios Meses El Plan De Presionar Diplomáticamente Y Proceder A La Ocupación Ya Bien Avanzado En 1982 Era Demasiado Riesgoso La Decisión De Ocuparla Conocí En Pocos Pero La Idea De Que De Una Buena Vez Había Que Recuperar Las Islas Estaba En La Cabeza De Cientos De Influyentes Fanáticos Entre Los Que Descollaban Periodistas Como Iglesias Rocco Este Enrarecido Clima Local Podría Alarmar Condolencia Y Disponerlo A Tomar Medidas Preventivas Convergentemente Como Ya Vimos Los Propios Tiempos Políticos Del Proceso A Su Vez Se Estaban Estrechando El Duro Plan De Ajuste Económico No Sacaba La Economía De Su Crisis Sino Que Suscitaba Reacciones Políticas Y Sociales Que Se Sumaban A La Irritación Pre Existente La Junta Militar Y Costa Vendez Decidieron Por Ende Improvisar Sobre La Base De La Melodía Que Ya Interpretaban La Célebre Declaración Unilateral Argentina Del 1 De Marzo Ilustra Esta Aceleración A Fines De Feuero Habían Tenido Lugar Conversaciones Previstas Desde Tiempo Antes Entre Representantes Argentinos Ingleses Los Ingleses No Alteraron Su Posición En Materia De Soberanía Y El Canciller Carrington Reiteró La Postura De Solo Admitir Cambios Que Tuvieran En Cuenta Los Deseos De Los Isleños Los Diplomáticos Argentinos Sabían De Antemano Que De Esas Conversaciones No Podrían Esperarse Innovaciones Al Respecto Pero La Ronda Igualmente Arrojó Una Novedad Ante La Insistencia De Los Argentinos Los Británicos Se Mostraron Dispuestos Al Establecimiento Grupos De Trabajo Estables En Los Que Se Discutiera La Totalidad De Las Cuestiones Sin Disputa Mediante Reuniones Mensuales El Embajador Enrique Ross Jefe De La Delegación Se Declaró Muy Satisfecho Pero Ese Resultado No Satisfizó Al Gobierno Por El Contario Una Negociación Promisoria Pero De Largo Aliento Era Para Los Cuatro Estrategas De La Ocupación Una Muy En El Comunicado Emitido Por La Cancillería Que Dejaba Completamente Malparados A Los Diplomáticos Que Habían Participado En Las Conversaciones Se Hablaba De Paciencia Lealtad Y Buena Fe Virtudes Que Su Misma Emisión Unilateral Desmentía Al Violar Los Procedimientos Acordados En Las Negociaciones Y Asignarle A Estas Resultados Que No Habían Tenido Los Representantes De Una Propuesta Argentina Para Establecer Un Sistema De Reuniones Mensuales Con Agenda Preestablecida Tal Reuniones Tendrán Por Objeto Acelerar Verdaderamente Al Máximo Las Negociaciones En Curso Tendientes Al Reconocimiento De La Soberanía Argentina Sobre Las Islas Malvinas Georgia Del Sur Y Sandwich Del Sur Y Lograr De Este Modo Resultados Fundamentales En Un Plazo Que Deberá Ser Necesariamente Corto El Nuevo Sistema Constituye Un Paso Eficaz Para La Pronta Solución De Esa Disputa Por Lo Demás Si Ello No Ocurriera La Argentina Mantiene El Derecho De Poner Término El Funcionamiento De Ese Mecanismo Y De Elegir Libremente El Procedimiento Que Mejor Consulte A Sus Intereses La Nación El 2 De Marzo De 1982 Posteriormente Costa Méndez No Ahorrar Palabras Explicando Por Que El Punto Final De La Paciencia Argentina Estaba Completamente Justificado Por Lo Visto El Canciller Estimaba Que El Paso Del Tiempo Producía Para La Argentina Un Daño Irreparable Espontáneamente O No Los Periodistas Que Acompañaban Con Más Aín Con Los Movimientos Del Canciller Subieron El Tono Iglesez Roco Por Ejemplo Escribió En La Prensa Que Si La Argentina Tomaba Las Islas La Actitud De Los Estados Unidos Sería Comprensiva Desde Luego El Efecto De La Declaración Unilateral Sobre Las Conversaciones Previstas Fue El Buscado Sacar Las De Quicio Los Ingleses Expresaron Su Desagrado Y Que Encontraban Imposible Negociar Bajo Amenazas Sin Embargo Todavía La Inercia Pudo Más Para Los Ingleses No Se Tratara De Nada Demasiado Fuera De Lo Común Nada Que Los Indujera A Tomar Medidas Preventivas Debiendo De Ley Militar Según Hassink Y Jenkins Para El Ministro De Asuntos Exteriores Recurrir A La Marina Británica No Era Asunto Fácil Debía Presentar El Caso Ante El Comité De Defensa Del Gabinete Encontraría El Ministro De Defensa Adverso Frente A Sería Con La Propuesta Carrington Estimó Disponer De Insuficiente Evidencia Sobre Un Incremento De La Tensión Para Justificar Tal Solicitud Ante Sus Colegas Aunque Lo Evalúan El Foreign Office Se Abstiene Incluso De Sugerir La Postergación De La Retirada Del HMS Endurance El Siguiente Empujón Lo Proporcionó El Incidente De Las Georgias Uno De Todo Conflicto En El Que La Junta Y Costa Méndez Debieron Seguir Improvisando Y Comenzaron A Perder El Control De Los Acontecimientos No Hay Pruebas Concluyentes De Que El Desembarco En Esas Islas Que Tuvo Lugar Bajo La Responsabilidad Civil De Un Empresario Argentino Constantino Davidoff Fuera Exactamente Un Operativo Militar Encubierto Oscar Camilión Reconoce Que Se Iniciativa De La Armada Tomada Durante Su Gestión Que Él Apoyó Por Estimarla Poco Peligrosa Dado El Antecedente De La Tolerancia Inglesa A La Instalación Argentina En 1976 En Tule Archipelago De La Sandwich Y Como Forma De Sondear A Los Británicos Pero Salta La Vista Que En El Marco Del Plan De Acción Decidido Por Los Cuatro Galtieri Anaya Costa Méndez Y La Medoso La Operación Alfa Como Luego Se Aludió Al Episodio Habría Sido Un Desatino Era Pura Y Simplemente Mostrar Las Cartas El Almirante Anaya En 1988 También Charlton En 1989 Y El Testimonio De Harry Train Reconocen Que La Iniciativa Existió Y Que Al Llegar A La Cancillería Costa Mendes Pidió Cancelarla Tiene Lógicas Si Se Proponía Negociar Duro A Lo Largo De 1982 Y Solo Luego Ocupar Las Islas La Operación Era Insensata Pero Puede Ser Que Anaya Omita Su Propia Torpeza Al Parecer La Armada Acató Pero No Obedeció Al Gobierno Sentada Por Los Atractivos Del Operativo Decidió Seguir Adelante Por Su Cuenta Charlton Sostiene Que Existen Pruebas De Acuerdo Con Los Servicios De Inteligencia Británicos De Que La Armada Identificó A Los Chaterreros Como Una Oportunidad De Clandestinamente Formales Los Planes De Los Cuatro Se Enredaban Sin Remedio El Gobernador De Malvinas Rex Hunt Así Como La Embajada Inglesa Desde Buenos Aires Presionaron Entonces A Londres Para Que Se Decidiera A Hacer Algo El 20 De Marzo El Foreign Office Exige La Remoción Del Contingente O Su Acreditación Formal Mediante La Presentación De Pasaportes El Mismo Día Thatcher Combina Con Carrington El Envío Del HMS Endurance Desde Puerto Stanley Con Una Docena De Marines De La Guarnición El Embrollo Estaba Hecho Dada La Rápida Repercusión Nacional Del Episodio Ahora Al Gobierno Argentino Le Resulta Difícil Forzar La Retirada Del Contingente Sin Perter Cara En Este Punto También Es Oscuro El Comportamiento De Londres Y Los Testimonios Y Análisis Son Tan Numerosos Como Disímiles Para Algunos Autores Como Hastings Y Jenkins El Gobierno Inglés Siguió Convencido De Que No Habría Mayores Problemas Y De Que No Debía Hacer Sino Un Movimiento Firme Para Reencauzar Las Cosas Por La Vía Diplomática Un Memorándum Del Ministerio De Defensa No Propuso Nada Concreto De Inmediato Y Carrington Consideró Que El Problema De Georges No Merecía Más Atención En El Polo Opuesto Richard Thornton Y Otros Llegan Al Extremo De El Curar Que Thatcher Habría Encontrado Encantadora La Perspectiva De Que Los Argentinos Tomaran Las Islas Lo Más Probable Es Que El Cabinete Inglés Se Hincieran Firmes Las Suspechas De Que La Junta Militar Estaba Decidida A Ocupar Las Islas Y Por Ellos Impuso El Curso De Acción Propuesto Por El Foreign Office Empezado A Diso A Los Argentinos Sin Respuesta Alguna No Se Prevendría Una Eventual Inmación Pero Una Excesiva Podía Alentarla Aunque El Famoso Lobby De Las Falklands Y Algunos Diarios Británicos No Dejaron Pasar La Oportunidad Para Agitarse No Existen Motivos Para Compartir El Argumento Que Costa Méndez Sostiene Hasta El Cansancio De Que El Lobby Logró La Política De Londres Ni Allí Ni Buenos Aires Los Gobiernos Actuaron Al Menos Estados De Abril Compelidos Por Los Intereses En Juego O La Opinión Pública Como Sean La Junta Decidió Que Ya Era Demasiado Tarde Para Retroceder Y Que Por Lo Demás El Episodio Proporcionaba Un Excelente Escenario Para Justificar Y Legitimar Una Ocupación Militar De Las Islas Como Si Ella No Hubiese Estado Previamente Decidida Esto Implicaba Reconsiderar El Cronograma Vago En Sus Detalles Pero No En Su Límite Fijado A Fines Del Año Anterior De modo Que Los Cuatro Se Montaron Sobre El Conflicto Sin Pérdida De Tiempo El 24 De Marzo Desembarcaban En Las Georgians 15 Infantes De Marina Capitaneados Por Alfredo Astiz Ex Integrante Del Grupo De Tareas De La Isma Con El Propósito De Defender A Los Hombres De Davidov El 27 Se Sabe Que Dos Corbetas Misilísticas Argentinas Son Enviadas A La Región Tachar 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 Carrington Pensando Probablemente Con Razón Que La Fecha De La Invasión No Estaba Aún Decidida Toman Una Decisión De Efectos Controversiales El 29 De Marzo Anuncian El Envío Inmediato De Un Submarino Nuclear Al Atlántico Sur Si El Submarino Partió O No Ese Día Sigue Siendo Un Misterio En Los Díderes Argentinos La Primera Información Sobre El Envío Del Mítico Submarino Aparece El Primero De Abril Pero Si El Propósito Era Disuasivo Su Efecto Fue Exactamente El Contrario Para Nayel Geltieri Era Ahora O Nunca Todo Indica Que La Dección Final Sobre La Fecha Operativo Fue Tomada El 31 De Marzo Podría Pensarse Que Toda Vez Que La Junta Tenía Su Decisión Tomada Ella Tan Solo Se Anticipó No Obstante El Deficiente Manejo De Londres Tiene Importancia Ya Que Si La Reacción Británica Hubiera Sido Distinta Las Cosas Podrían Haber Sucedido De Otro Modo Porque La Argentina Todavía Podía Haber Desistido De Correctamente La Determinación De La Junta Militar En Lugar De Advertir Que Los Cuatro Estaban Desde Un Comienzo Profundamente Comprometidos A Recuperar Las Islas En 1982 Aun Cuando Llegó A sospechar Que Era Probable Una Ocupación Siguió Creyendo Que Para El Gobierno De Buenos Aires Esta Era Una Alternativa Entre Otras Y No Su Propósito Excluyente Por Lo Tanto Estimó Que Bastaba Un Ligero Movimiento Diplomático Y Militar Para Que Esa Alternativa Fuera Desestimada Pero No Bastaba Sobre Todo Porque Los Cuatro No Podían Permitirse Dudas Contaban Con Pocos Días Para Llevar A Su Plan Un Plan Completamente Independiente De La Conducta Más Residente De Londres A Asestar Un Golpe De Mano En Suma Los Tiempos Del 2 De Abril No Fueron Los De Malvinas Sino Los Del Proceso Doméstico Aunque Los Sectores Del Régimen Sinceramente Comprometidos Con La Causa Malvinas Eran Importantes Y Esta Causa Gozaba De Una Indiscutible Popularidad En La Sociedad La Operación De Desembarco En Puerto Starling Había Sido Decidida Y Ejecutada Apenas Por Un Puñado De Militares Y Civiles A Comienzos De 1982 La Intención Firme De Invadir Era Conocida Por No Más Que Nueve Personas Incluyendo Los Cuatro Y Y Eso No Cambió Prácticamente Nada Hasta La Toma Una Acción Rápida Y Sorpresiva Que procura Producir Un Hecho Consumado Exige El Mayor Secreto Puesto Que Sin Él La Víctima Se Podría Prevenir Por Ende Es Inherente A Un Golpe De Mano El Hecho De Ser Concebido Preparado E Incluso Llevado A Cabo Por Una Parte Muy Pequeña De Las Fuerzas Sean Políticas O Militares Que Quedarán Comprometidas En Él La Acción Fulminante Con Que La Junta Militar Tomó Puerto Stanley Presentan Fuera De Toda Duda Estas Características La Actuó Ante Los Ingleses Estuvieron Efectivamente Acompañadas Del Sigilo Según Friedman Y Gamba Stonehouse Recién El 29 De Marzo Se Informó A Los Oficiales Superiores De La Inminencia De La Operación La Necesidad Del Secreto A Efectos De Sorprender A Los Ingleses Fue Además El Argumento Esgrimido Por Galtieri Luego Del 2 De Abril Y Sobre Todo Tras El 14 De Junio Cuando Se Le Hizo Forzoso Dar Explicaciones Para Justificar La Ignorancia En Que La Junta Militar Mantuvo La Casi Totalidad De Los Mandos Sin Embargo Aunque Es Estrictamente Cierto Que La Ocupación Fue Tramada Como Un Típico Golpe De Mano Ante Los Ingleses La Justificación Resulta A Todas Luces Falsa Porque Se Tratará También De Un Golpe De Mano Ante Los Propios Mandos Argentinos Tenía Otras Razones La Complicada Institucionalidad Del Proceso Era Una De Ellas Los Jefes Procesistas Habían Hecho Un Frustrante Aprendizaje De Las Fibualtades Para Tomar Decisiones En Que Una Y Otra Vez Se Habían Enredado Desde 1976 Allí Estaba La Antecena Del Beagle Una Guerra Que De Tan Cantada Pudo Ser Evitada Por La Presión Internacional Y Por Quienes Desde Dentro No La Querían Muy Probablemente Galtieri Y Anaya Hubieran Tenido Difficultades Para Reunir Apoyos Suficientes Entre Los Mandos Y En La Cancillería Para Llevar A Cabo El Operativo Una Discusión Más Amplia Ante El Diagnóstico De Costa Méndez Habría Revelado Sus Graves Puntos Débiles Y La Consideración De Otras Perspectivas Y Posibilidades Habría Puesto En Cuestión Una Apuesta De Tanto Riesgo Fue Así Que Paradójicamente La Compleja Trama De Poderes De Beto Recíproco Terminó Siendo En Un Aventurero Como Galtieri Un Poderoso Incentivo Para Dar Un Golpe De Mano Como Sea Se Suponía Que Los Norte Americanos Que Jamás Aprobarían Semejante Operación De Ser Consultados Habrían De Asimilarlo Delante Del Fade A Compline Y Que Los Ingleses Que De Poder Prever El Operativo Habrían Fortalecido Las Islas Para Evitarlo Tras La Ocupación Argentina No Buscarían Recuperarlas Pues Ello Implicaba Algo Diferente Combatir Finalmente Se Suponía También Que Los Bandos Argentinos Que Antes No Habrían Aprobado El Operativo Una Vez Consumado No Tendría Más Remedio Que Respaldarlo De Estas Conjeturas Con Que Orola Junta Solo La Última Demostraría Ser Correcta Ya Antes De Consumado El Golpe De Mano Las Cosas No Sucedían De Acuerdo A Previsiones De Los Cuatro Horas Antes De La Toma De Por Stanley Tuvo Lugar Un Episodio Que Lo Sorprendió Aunque No Lo Suficiente Ronald Reagan Alarmado Intentó Comunicarse Telefónicamente Con Galtieri Para Disuadirlo De Seguir Adelante Inesperado Inesperado Esta Primera Reacción Externa No Solo No Cambió Los Planes De La Junta Sino Que Tampoco Alteró La Lógica Con Que Actuaba Y La Junta Siguió Confiando En La Efectividad Del Hecho Consumado Lo Prueba La Decisión De Galtieri De Rehuir A La Llamada Hasta Que Fuera Técnicamente Imposible Detener El Desembarco Más Importante Aún Es El Hecho De Que Apenas Ocupado Por Tostanley Los Acontecimientos Tomaron Un Rumbo Muy Diferente Del Calculado La Actitud Dominante Entre Los Funcionarios Del Cuerpo Diplomático Más Próximos Al Canciller Fue De Euforia De Optimismo Pero En La ONU Solo Horas Después El 3 De Abril Gran Bretaña Obtenía Una Victoria Diplomática Concluyente Cuando A Través De La Aprobación De La Resolución 502 Del Consejo De Seguridad Logró Definir A Su Favor Los Parámetros Políticos Y Diplomáticos Del Conflicto A Su vez Margaret Thatcher Actuó Sin La Menor Vacilación El Mismo Día Anunció En Los Comunes Que Sarparía Una Misión Especial Y El 5 De Abril En Efecto Dos Porta Aviones Y Otros Navíos Se Ponían En Camino En Menos De Una Semana Se Les Había Unido Once Destructores Y Fragatas Tres Submarinos Un Buque De Asalto Amfibio Y Muchos Buques Auxiliares Ciertamente Este cuadro No Tenía Absolutamente Nada Que Ver Con El Que Habían Imaginado Los Militares Y Diplomáticos Del Proceso ¿Qué Había Pasado? En Verdad Nada Difícil De Perver La Idea De La Junta Militar De Tomar Las Islas Para Colocarse En Mejores Condiciones Para Negociar Era Redondamente Absurda En relación Con Las Dos Presunciones Centrales Sobre Las Que Se Basaban Con Respecto A Gran Bretaña Y A Estados Unidos Respectivamente Recurrir a La Fuerza Era Claramente Inconsistente El Problema Era Que El Procio Uso De La Fuerza Por Parte Del Gobierno Argentino Alteraría Radical E Inevitablemente El Cuadro De Preferencias Y Prioridades Tanto De Gran Bretaña Como De Estados Unidos Ya Que Hacía Entrar En Juego Consideraciones Completamente Diferentes De Las Que Hasta Entonces Estaban Presentes En El Conflicto En Un Sentido Completamente Contrario Al De La Lógica Del Hecho Consumado Al Escoger Su Estrategia La Junta Había Hecho Un Análisis Insólitamente Estático Del Conflicto En El Que No Se Incluían Los Potentes Efectos Inherentes A Su Propia Decisión No Argentino Desafiaba Principios Escritos Y No Escritos Del Orden Internacional Vigente Orden En El Que Gran Bretaña Y Muy Especialmente Los Estados Unidos Se Consideraban Potencias Con Responsabilidades Globales Apelando Al Uso De La Fuerza Para Colmo Y Medio De Negociaciones En Curso La Argentina Se Colocaba En Una Posición Extremadamente Vulnerable Pudiendo Ser Considerada Por Y Por Esas Potencias Como Estado Agresor Así Las Cosas La Disputa Por Las Islas Y Los Intereses De Cualquier Tipo Específicamente Vinculados A Ellas Pasaban A Ser Apenas Una Pequeña Parte De Lo Que Feces En Otras Palabras Un Principio Fundamental Si La Agresión Era Premiada Los Incentivos Para Incurrir En Ella Aumentarían Para Todos Hasta El 2 De Abril Washington Se Había Mantenido Neutral En El Fondo De La Cuestión Y Prácticamente Ajeno Al Conflicto En Todo Sentido Pero Al Ser Un Miembro De La OTAN Víctima De Al Mismo Tiempo Que La Cuestión De Fondo La Soberanía De Las Islas Pasaba A Un Plano Secundario Ahora Los Estados Unidos Tienen Muchas Menos Razones En Pro De La Neutralidad Por Desagradable Que Fuese Irritar A Un Gobierno Que Colaboraba Con Entusiasmo En Su Política Centroamericana Sobre Esta Base Se Edificó Y Se Impuso El Argumento De Llamados Europeístas De La Administración Rigan Para Las Grandes Potencias Las Cuestiones Ligadas A La Credibilidad De Sus Compromisos Y Sus Posiciones Suelen Ser Cruciales Tanto Frente A Aliados Como A Adversarios Esto No Era Desconocido Por Diplomáticos Experimentados En El Caso Que Nos Ocupa El Problema Principal De Los Estados Unidos Era La OTAN Y Dentro De Ella Gran Bretaña Como Declaró Lawrence Eagleburger Uno De Los Problemas Más Serios De Nuestra Política Exterior Era Una Percepción Creciente Y Correcta De Que Ya No Éramos Los Socios Y Aliados Confiables Que Alguna Vez Habíamos Sido Delante De Ese Problema En Un Caso Tan Importante Como Aquel De Thatcher No Teníamos Elección Para Un Reagan Que Había Dejado Atrás Las Pautas De Pacífica Coexistencia Y Distensión Para Ir A Por Todos Frente A Los Soviéticos Cambio De Circunstancias Que No Ignoraban Los Militares Argentinos Vacilar En Este Caso Equivalía A Permitir Que La OTAN Se Convirtiese En El Azner Reir De Todos Que El País Agredido Fuera El Aliado Más Firme De Los Estados Unidos Que El País Agredido Fuera El Aliado Más Firme De Los Estados Unidos No Es Nada Secundario Más Aún Gran Bretaña Y Los Estados Unidos Habían Colaborado Históricamente En La Misma Formulación De Sus Políticas Exteriores Este Rasgo De La Política Atlántica Se Había Diluido Desde La Crisis De Suez Pero Recobraba Su Vigor A Principios De Los 80 Pues Los Incentivos De Reagan Y Thatcher Para Cooperar Este Proveniente Un Rango Más Amplio De Valores Intereses Concepciones Estratégicas Comunes Reagan No Iba A Presenciar La Queida De Thatcher De Brazos Cruzados Y Thatcher Se Encontraba En Un Aprieto El Supuesto De Que No Habría Réplica Militar A La Toma Descansaban En Parte En Los Problemas Internos Que Enfrentaba La Primera Ministra Y Que Amenazaban Incluso Su Permanencia Al Frente Del Gobierno La Política Inglesa Sobre Malvinas Considerada Globalmente Hasta Abril De 1982 Había Tenido Todas Las Formas De Una No Política Y En Parte Esto Se Debía Precisamente A Las Disidencias En El Interior Del Gobierno Conservador Solo Que En Este Sentido El 2 De Abril Tuvo Un Efecto Exactamente Contrario Al Esperado Por El Gobierno Argentino Thatcher Aunque No Sin Dificultades Comenzó A Recorrer Paso A Paso Un Camino Que La Llevó A Unificar Detrás De Si Al Partido Lo Que Daría Una Plataforma Mucho Más Sólita A Su Gobierno Un Supuesto No Menos Errado De La Junta Fue Que El Gobierno Inglés Encontraría Imposible Avanzar Hacia La Guerra En La Ciénaga De La Democracia Con Las Democracias Occidentales Decadentes Adocenadas Sin Espíritu De Lucha No Brindaban Respaldos Sostenibles A Desafíos Enérgicos Muy Por El Contrario Thatcher Encontraría La Energía Pública Necesaria Para Sostener El Enfrentamiento En La Forma En Que Logro Con Vincent En Definirlo Ante Los Ingleses Es Decir Como Uno Entre Una Democracia Y Una Dictadura Para Empezar Dado Que La Argentina Quedó Encuadrada Política Aunque No Nominalmente Como País Agresor Fue Relativamente Fácil Y Muy Rendidor Para Gran Bretaña Legitimar Su Respuesta En Los Valores Y Las Normas De La Comunidad Internacional En Esencia La Norma De Que El Uso De La Fuerza Impulnado Por La Carta De Las Naciones Unidas Debe Ser Castigado Con La Resolución 502 Retirándose De Las Islas Abtenerse De Hacerlo Esquivalía A Dejar Pasar Una Oportunidad De Oro Para Reafirmar Su Condición De Actor Con Responsabilidades Globales Y La Comunidad Internacional Y Gran Parte De La Opinión Pública Y Las Elites Inglesas Percibían Como Declinante Algo Que Margaret Thatcher Estaba Enteramente Decidida A Desmentir Además En el plano Doméstico La Acción Argentina Fue Percibida Como Una Afrenta Al Honor Y Orgullo Nacionales Del Mismo Modo Pero Con La Urgencia De Una Herida Nueva Que Muchos Argentinos Sentían La Ocupación Inglesa De Las Islas En 1833 No Era Las Malvinas Sino La Agresión Argentina La Causa Nacional Que Exigía Una Rápida Y Contundente Reparación Un Tercer Punto Tiene Que Ver Con Los Kelpers Del Mundo Que Las Elites Anglosajonas Han Tenido Enormes Dificultades En Entender La Densidad Política E Identitaria De La Causa De Las Malvinas Para Los Argentinos Inclinándose A Creer Que Se De Una Articiosa Manipulación De Los Grupos Dirigentes Así Las Elites Argentinas Como Ya Vimos Tendieron A Creer Que La Posición Inglesa De Considerar Los Deseos De Los Kelpers No Era Más Que Un Pretexto Si Thatcher Pudo Manipular Sentimientos Y Valores De Los Ingleses Al Respecto Fue Porque Ellos Existían En La Puja Interna De La Administración Inglesa Por Farrington Y El Nacionalismo De Thatcher Y En El Marco De Esta Tensión La Línea De Respetar Los Deseos De Los Isleños No Terminaba Nunca De Trazarse Claramente Pero La Invasión Resolvió También Esto Ya No Podía Mantenerse La Ambigüedad Thatcher Se Aferró Rígidamente No Solo El Regreso Al Estatus Quo Ante Restaurar La Autodeterminación Totalmente Lo Opuesto A Lo Esperado Por Los Militares Argentinos En Suma La Toma De Las Islas Había Creado Una Situación Doméstica En Que La Suerte De Margaret Thatcher Dependía De Una Resolución Convinciente Del Conflicto En Ese Marco El Interés Estratégico Y Económico Específico Del Archipiélago Su Fenomenal Importancia Geopolítica Sus Fabulosos Recursos Naturales De Mar Y Su Suelo Tendrían Un Papel Casi Irrelevante Contra Lo Que Creyó Antes Y Durante El Conflicto El Gobierno Argentino Si Había Una Opinión Pública A La Búsqueda De Un Éxito Que Permitiera Revivir El Espíritu Británico La Oportunidad Estaba A Mano Sería La Capacidad Del Liderazgo De La Primera Actuaría Como Un Factor Crucial En El Curso De Los Acontecimientos La Opinión Pública Tuvo También Su Papel En Los Estados Unidos Ella Estaba Mayoritariamente A Favor De Los Británicos No Solo En Virtud De Lazos Históricos Y Vínculos Culturales Sino También Porque El Gobierno Argentino Era Percibido Exactamente Como Lo Que Era Una Dictadura Militar Con Un Récord Negro En De Entre Los Sectores Más Informados En Tanto Sucedía Que Los Argumentos Geopolíticos Esgrimidos Por Los Latinos Del Establishment De Washington Parecían Basados En Cálculos Estratégicos Muy Controversiales No Eran Razonamientos Calculados Para Persuadir A La Opinión Pública Norteamericana Para Que La Disposición A Participar Clandestinamente En Controvertidas Políticas En América Central No Resultaba Particularmente Encomiable Desde Luego Las Relaciones Entre El Proceso Y La Nueva Administración Estadounidense Eran Mejores Que Las De La Etapa Videla Carter Agencias Norteamericanas Trabajaban Con El Gobierno Argentino En Algunas Oscuras Áreas De La Política Paralela Y Un Sector De La Diplomacia De Los Estados Unidos Tenía Simpatía Por La Argentina Esta Mejora Se daba Sobre La Base De Un Limitado Pero Real Campo De Afinidades E Intereses Comunes Sin Embargo Decir Que El Régimen Sobreestimó La Importancia De Esta Aproximación Es decir Poco Recordemos Que La Casa Blanca No Había Dado Al Congreso Las Garantías Que Este Le Exigía Sobre Mejoras Sustanciales De La Performance Argentina En Materia De Derechos Humanos Como Condición Para Cancelar La Enmienda Henry Kennedy Más Que Un Error De Evaluación Lo Que Existía En Verdad Era Una Fenomenal Ignorancia De La Sustancia Y Las Lógicas De Las Relaciones Internacionales Ignorancia Que Hacía Posible Creer Que Unos Pocos Meses De Idilio Y Algunos Trabajos Sucios Bastarían Para Alterar Un Cuadro Estable De Vínculos Prioridades Y Orientaciones También En lo que Respecta A la ONU Como Foro Privilegiado Del Tercer Mundo El Cálculo De Los Cuatro Se Basó En Premisas Incorrectas Es Cierto Que La Resolución 2065 Votada Por La Asamblea General En 1965 Descartó Taxativamente Que La Cuestión Malvinas Se Encuadrase En El Artículo De La Carta Referido A La Autodeterminación De Los Pueblos Como Pretendían Los Británicos Sin Embargo Los Tercer Mundistas Del Congreso De Seguridad Estimaron Inaceptable La Ocupación Sobre La Base Del Argumento Habitual De Esos Países Contra El Uso De La Fuerza En Conflictos Internacionales Costa Méndez Señala Que Lo Había Tenido En Cuenta Pero Argumenta Que Ellos Habían Apoyado Las Guerras De Liberación Y La Lucha Armada Para Modificar Situaciones Coloniales Sus Esperanzas Se Basaban Precisamente En Que La Resolución 2065 Había Establecido El Encuadre Descolonizador Para Resolver La Cuestión Si Los Representantes Del Tercer Mundo Con La Excepción De Panamá No Hicieron Caso A Este Encuadre Y Consideraron Al Gobierno Argentino Culpable Fue Porque Según Plantearon En El Debate De La Resolución Había Actuado Sin Tomar En Cuenta Las Advertencias Del Consejo Y Del Secretario General Formuladas El 1 De Abril Sin Embargo Como Sustiene Inns Cloud 1985 Esta Implicación No Es Suciciente Ya Que Muchos Miembros De Las Naciones Unidas Han Disculpado La Violencia Cuando Parece Utilizada En Respaldo De Causas Que Consideran Justas El Argumento De Que La ONU Abomina De La Violencia Incondicionalmente No Explica Nada El Hecho Crucial Entonces Es Que La Causa Argentina No Fue Considerada Suficientemente Buena Como Para Justificar El Recurso Militar Las Facetas Anticoloniales Del Caso Fueron Estimadas Débiles Este Es El Punto En El Que La Argentina Se Sintió Tradicionada Por Años La Asamblea General Había Declarado Las Malvinas Una Colonia Que Debía Ser Emancipada Ahora El Consejo De Seguridad Asumía La Posición De Que El Estatus Colonial De Las Islas No Era Suficientemente Claro Como Para Legitimar Su Ocupación Más Precisamente El Tercer Mundo Abandonaba A La Argentina El Meollo De La Cuestión Era Una Combinación Étnica Inapropiada La Descolonización Justifica La Violencia Únicamente Cuando Es Cuestión De Liberación De No Europeos De Un Gobierno Europeo De Modo Tal De Satisfacer Sus Demandas Sea De Independencia Sea De Unión Con Sus Vecinos No Europeos El Caso De Goa Por Ejemplo Era Apropiado India Expulsó A Los Portugueses De Modo Tal Que Sus Compatriotas En Goa Pudieran Incorporarse Al Estado Indio Los Argentinos Un Pueblo Básicamente Europeo Emprendieron La Ocupación Para Establecer Su Gobierno Sobre Una Población Británica Que Que Prefería Claramente Permanecer Bajo El Gobierno Británico Esto Difícilmente Podía Ser Presentado Como Una Emancipación Trataba De Una Variedad Peculiar De Descolonización Que Violaba Más Que Implementaba El Principio De Autodeterminación Amenazaba Con Establecer Más Que Remover La Dominación Externa Sobre Los Malvinenses En Arreglo De La Doctrina Tercer Mundista Un Gobierno Británico Sobre Una Población Británica Difícilmente Podía Ser Considerado Colonialismo Ciertamente No De La Clase De Colonialismo Suficientemente Repulsivo Como Para Justificar La Violencia Se Hacía Así Visible La Descomunal Negligencia De La Diplomacia Y El Gobierno Argentinos En Particular En Lo Que Respecta A La Relevancia De La Cuestión De Los Isleños Las Dificultades Para Prever Las Ambigüedades Tercer Mundistas Eran Un Resultado Directo De La Mentalidad Cerradamente Territorialista Con La Que Los Argentinos Habían Entendido Sus Conflictos Territoriales A Lo Largo Del Siglo XX De Modo Que En Cuestión De Días El Gobierno Argentino Se Encontró Ante Una Situación Muy Distinta A La Prevista No Obstante Esto No Bastó Para Que Los Cuatro Modificaran El Rumbo Sigaltieri Retiraba Las Tropas De Puerto Stanley Tras La Advertencia De Regan La Resolución 502 Y El Anuncio De Thatcher De Enviar La Task Force Reconocía Que El Golpe De Mano Había Salido Mal Y Tendría Que Pagar La Totalidad De Los Costos Junto Con Anaya Lamidoso Y Costa Méndez Fuera De Toda Duda Es Lo Que Intentaría El Resto De Los Mandos Militares Ya Que Para Mantener Siquiera La Esperanza De Continuidad Del Proceso Algo Difícil De Lograr De Todos Modos Dado Que La Situación Externa Habría Empeorado Sensiblemente Y De La Eterna No Se Podría Esperar Nada Mejor No Habría Otro Camino Que Culpar A Aquellos Como Únicos Responsables De Un Error Descomunal O De Una Claudicación Vergonzosa El Ridículo Y La Caída De La Junta Serían Así Inexorables De Modo Que La Única Escapatoria Era Sostener El Rumbo A Cualquier Costo Por Otra Parte Una Vez Abroquelados En Esa Decisión Se Puede Entender Que Siguieran Contando De Momento Con El Respaldo De La Totalidad Del Frente Militar Del Mismo Modo En Que La Ocupación Incrementó Fenomenalmente La Magnitud De Cuestiones En Juego Para Los Ingleses Y Los Estadounidenses También Lo Hizo Pero En Dirección Opuesta Para Los Militares Argentinos Muchos De Los Que No Habrían Apoyado El Proyecto Aceptaron Los Hechos Consumados Ya Que La Suerte Del Proceso Y Más Personales Quedaba Ahora Atada A La Suerte De La Ocupación La Estrategia Del Golpe De Mano Tenía El Propósito De Inducir A Los Británicos A Aceptar Una Negociación Seria Le Hace Entregar La Soberanía O Algo No Muy Diferente Al Incrementar Los Costos Y Riesgos Aparejados Al Uso De La Fuerza Para Revertir La Toma Sostienen Diversos Trabajos Que Quienes Tramaron La Ocupación Pensaban En Una Retirada Casi Inmediata Pero Hay Evidencia En Contrario Como La Decisión Bien Anterior A La Toma De Designar Un Gobernador Militar De Las Islas En Lugar De Respetar El Estatus Jurídico Político Local Documentada En Cardoso Hirschbaum Y Van der Coy 1987 Y Turolo 1983 Y La Re Bautizar Puerto Stanley Como Puerto Argentino Casi Un Sarcasmo De Quienes Decían Estar Dispuestos A Respetar A Los Siljeños Hay Motivos Para Sospechar Que Los Más Decididos De Los Cuatro Galtieri Y Anaya Usaron El Argumento De La Ocupación Y Retiro Inmediato Para Ganar El Respaldo De Los Reticentes Sin Preocuparse Mucho En Decidir Si Ellos Mimos Creían O No En Él De Cualquier Modo Esa Opción Solo Tenía Sentido En El Cuadro Que La Junta Había Previsto Es decir Si Los Estados Unidos Protegían Al Gobierno Argentino Interponiéndose Gran Gran Bretaña No Obtenía El Sostén Buscado En El Consejo De Seguridad Y El Gobierno Inglés Se Debatía En Vacilaciones En Cuanto A Qué Hacer En Medio De Opiniones Y Presiones Cruzadas Y Se Decidía A Volver A La Mesa De Negociaciones Con La Argentina Sobre La Base De La Nueva Situación En El Cuatro Creado Por La Resolución 502 Y La Task Force Todo Eso Quedó De Lado Y Los Cuatro Entendieron Que Tenían Que Hacerse Firmes En Lo Discursivo Y Simbólico Tanto Como En Los Hechos De Defensa Con El mismo Propósito Ya Establecido Antes De La Toma Hacer Pesar La Ventaja Obtenida Con El Golpe De Mano En El Teatro Diplomático No En Militar Pues Se Persistía En Galtieri Y Sus Cómplices Que Se Combatieran Y Eventualmente Se Perdieran En Malvinas Podía Ser Mejor Que Atacar La Resolución 502 Y Retirarse El Combate Comprometería A Todos Los Militares Diluiría Las Responsabilidades Y En El Peor De Los Casos Siempre Quedaba La Esperanza De Que Una Derrota Pudiera Ser Vista Como Un Glorioso Sacrificio Al Servicio De Lapate De Modo Que Por Segunda Vez La Primera Había Sido Ante El Pedido Y La Advertencia de Regan Galtieri Y La Junta Decidieron Aferrarse Ya Contra Toda Evidencia Al Diagnóstico Con El Que Se Habían Internado Por Ese Camino En Los Días Siguientes El Gobierno Argentino Adopto Decisiones Que Además Le Impedirían Aprovechar Cualquier Estrecha Grieta De Oportunidades Que La Limitada Mediación Estadounidense Podría Proporcionarles Función De Mario Benjamín Menéndez Como Gobernador Militar Con Bombos Platillos Y Representantes De Todas las Fuerzas Vivas Declaración De La Integración Definitiva Del Archipiélago Exigencia De Reconocimiento De Soberanía Y Entrega De Las Islas Antes De Fin De Año Como Precondiciones A La Negociación Entre Otras No Hay Ninguna Evidencia Por Ende A Favor De La Opinión De Que La Inesperada Reacción Popular Tras El 2 De Abril El Respaldo Unánime De Euforia Y Triunfalismo Que Suscitó La Recuperación De Las Islas Se Le Subiera A La Cabeza A Los Militares Y Lo Llevara A Tomar Decisiones Erradas Que Limitaron La Capacidad De Maniobra Del Proceso A Pesar De Sus Diferencias En Esa Opinión Coincide En Costa Méndez Que No Obstante Se Mostró Plenamente Dispuesto A Continuar En Su Cargo Y Oscar Camilleón Lo Que En Verdad Limitó La Capacidad De Maniobra En La Negociación Fueron Los Análisis Incorrectos Los Cálculos Equivocados Y La Grasa Ir Responsabilidad Por Indisposición A Asumir Las Consecuencias De Los Propios Actos Previos Al 2 De Abril Y Posteriores A La Constatación De Que El Cuadro Internacional Era Diametralmente Opuesto Al Previsto Desde Luego Esto Era Muy Consistente Con El Rédito Interno Esperado Para Cuando El Respaldo Popular Cambió El Cuadro Político Doméstico Las Mencionadas Decisiones Que Quitaron Todo Margen De Negociación Al Gobierno Ya Adoptadas Y Se Las Habría De Confirmar Haciendo Casi Imposible Su Reversión En El Marco De Grandilocuentes Declaraciones Y Ceremonias Quizá La Magnitud De La Adhesión Popular Fuera Inesperada Pero No La Adhesión En Si Misma Que En Verdad Era Uno De Los Propósitos De La Ocupación Carece De Sentido Atribuir A Un Resultado Claramente Buscado Por Los Militares El Poder Para Hacerles Cambiar De Estrategia De A Más Por El Contrario El Respaldo De Los Argentinos Jugaría Como Un Nuevo Recurso Para Sostenerla Como Prueba De Un Retroceso De Los Cuatro Era Inviable Prueba Que Se Utilizaría Para Mostrar A Los Estados Unidos Que Si No Estaban Dispuestos A Ayudar A Galtieri Un Gobierno Que Ellos Necesitaban Iba A Caer Y A Los Ingleses Que Si No Aceptaban La Ocupación Iban A Tener Que Pagar El Precio De Compatir Así Galtieri Hará Lo Posible Para Que Geck En Su Primera Visita A Buenos Aires Como Mediador Vea La Multitud Reunida En Plaza De Mayo Y Advierta El Nuno Margen Que Tenía Para Retroceder Se Trataba Sin duda De Una Táctica Burda Pero No De Una Improvisación Ingenua Como La De Quien Esperase Que El Corazón Del Secretario De Estado Norte Americano Se Ablandara Al Descubrir El Amor Argentino Por Las Malvinas Una De Las Revelaciones Más Chocantes Para Nosotros Al Llegar A Buenos Aires Fue Que El Apasionamiento De Diplomáticos De Carrera Era Aún Más Intenso Si cabían Aunque Por Supuesto Menos Frenético Que El Furor De La Calle Dice David Compert En 1985 En Su Testimonio Mal Podría Creerse Que Fuera El Fervor De La Multitud El Que Contagiara A Los Diplomáticos La Pasión Popular Le Vino Muy Bien A Los Cuatro En El Nuevo Cuadro De Un Modo No Planeado Le Cerró El Camino A Quienes Dentro Del Régimen Pensaron Que Tras La Resolución 502 La Única Manera De Preservar Al Proceso Era Una Reacción Rápida Desplazamiento De La Junta Y El Presidente Retirada Inmediata De Las Islas Y Llamado A Negociar Por Parte De Una Nueva Cúpula Militar Que Culpara A Los Cuatro De La Aventura Con Las Multitudes En Las Calles Las Banderas Colgando De Los Balcones Y El País Entero Adhiriendo Al Malvinazo La Junta Ató A Todo El Régimen A Su propia Cadena Si Durante Gran Parte De La Negociación Los Norte Americanos Se Dedicaron A Explicarle A Los Argentinos Que Habría Una Respuesta Bélica Británica Y Que No Dudaban De Cuál Sería El Resultado Aunque Gomper Sostiene Por De Los Argentinos No Lo Ignoraban Es Difícil Creer Que Estas Advertencias Cayeran En Sacos Roto Simplemente Porque Los Cuatro Pensaran Que Hyde Y Thatcher Estuviesen Sobre Actuando Dado Que La Junta Y Costa Méndez Entendieron Que Se Habían Metido En La Boca Del Lobo Y Que La Única Alternativa Al Suicidio Era Disuadir A Los Ingleses No Se Trataba De Saber Si Estos Estaban Dispuestos O No A Pelear Sino De Aumentarles El Precio Hasta Conseguir Disuadirlos No Rechazaron Al Cabo Las Ofertas De Hyde Porque Estuviesen Obsesionados Por La Soberanía En Efecto Lo Estaban Pero El Punto Simplemente Es Que No Podían Aceptarlas Aunque Rechazarlas Fuera Absurdo Que Creyeran O No Que Los Ingleses Estaban Dispuestos A Combatir Ya No Alteraba En Nada El Cuadro De Opciones De Los Cuatro Que Siguieron Intentando Jugar Sus Cartas A Unidos Cuya Base Era Real Aunque Estaba Enormemente Sobrevalorada Por Los Argentinos Papel Que Sería Neutralizado Por Liderazgo Británico Y La Habilidad De Sus Diplomáticos Cuando Hacia Fines De Abril El Gobierno Estadounidense Da Por Terminado Su Fuerzo De Mediación Es Evidente Que Tendrá Manos Libres Para Colaborar Con Los Ingleses Pero Esto Tampoco Forzó Ningún Cambio En La Política De Los Cuatro Como No Lo Hizo El Hundimiento Del Crucero General Belgrano Se Trataba A Esa Altura De Un Climen Con Lógica La De Quien Procura Su Impunidad Jugando El Todo Por El Todo Mientras Tanto Galtire Había Ido Sumando Tropas Y Material Bélico En Las Islas Creo De Este Modo Una Fuerza Desarticulada Difícil De Aprovisionar Y Absolutamente Carente De Movilidad La Armada Y La Fuerza Aérea Por Su Parte Acordaron Instalar Efectivos En Las Islas Pero No Hubo Nada Que Se Parecida A Un Mando Unificado Los Buques Y Los Aviones Harían Lo Posible Desde La Patagonia Absolutamente Nada Los Primeros Y Un Número Limitado De Incursiones Aéreas Con Jugados A que La Resolución Del Conflicto Fuera Diplomática No Militar Convirtieron La Tundra Helada Del Archipiélago En Una Inmensa Trinchera El Dispositivo Militar Argentino Consistió Precisamente En Eso Una Enorme Cantidad De Pozos De Zorro Trincheras Con Techo En 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 Un En